Ahí por las redes sociales Es una canción que le escribimos a ese Organismo Del estado que está ahí Solo para reprimirnos Para ayudar A controlar a la gente Para que no sea capaz de decir Todo lo que está inconforme Para que siga muerta Quieta Y empavía frente a lo que pasa Para que diga Que llora por los 10 soldados Asesinados como si fueran héroes Pero se olvida que al mismo tiempo Los soldados han asesinado Campesinos, han asesinado Indígenas, han asesinado Guerrilleros, que guerrilleros o no Siguen siendo personas y siguen siendo colombianos ¡Llegan a caballero contra el polmigo! 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 ¡Tiene contra! ¡Me acuerdas! ¡Tiene contra! ¡Me acuerdas! ¡Tiene contra! ¡Pum! ¡Tiene que con una necesidad En defensa del campo Un descante de burra Con un llamado a un terrorismo Se ponecen de minas ¡Avento! ¡Arribos atacados al corazón! ¡La cabeza salinada! ¡Y es lo que quiere pasar! ¡Tiene para la vía y no es un reivindicado! ¡Tiene contra el virus ¡Y no se va a contar! ¡Tiene contra el que viene! ¡Vamos a cruzar! ¡Esta es tu familia! ¡Vamos a cruzar! ¡Esta es tu familia!